En los primeros días de este año 2024, muchos contribuyentes de la ciudad de Macas y el Cantón Morona están aprovechando para pagar sus impuestos por predios urbanos y rústicos con descuentos. Doña Rosa Chamorro, por ejemplo, pagó a tiempo y se retiró sin preocupación de las ventanillas del municipio. Pago el impuesto urbano, el predio rústico que estoy encargado de unos familiares, entonces nosotros pagamos. Bueno, está legal, no hay nada de subidas, está de acuerdo como avalúe el terreno, ¿no? A eso, se ha cancelado y todo está normal, en mi parecer. Primeros días sí hay descuento, pero después de ya que se va febrero, marzo, ya no hay descuentos. Pero primer mes de enero sí hay descuento, por eso yo siempre me llego a pagar así puntualidad. Hay que estar puntual, como le puedo decir, para no tener problemas, ¿no? O sea, todos los que trabajan en el municipio, todos esos están al día en el trabajo, entonces también el usuario. Y hay cambio del año y hay que estar pendiente de lo que tengo que pagar. Es igualito como una empresa eléctrica. Si yo no pago puntual de la luz, dentro de dos meses, tres meses ya me corta. Entonces, es incumplimiento de uno, pues que no se paga y después dicen, cortan de gusto, no es así. Siempre ellos comunican, hay que estar pago puntual. Es lo importante, que los ciudadanos cumplan, no tengan problemas y así vivamos en tranquilidad. Me voy conforme. El director financiero del municipio, por su parte, ratificó que por dos años se mantendrán los mismos valores en el pago de los predios. Para este bienio no ha habido ningún incremento. Se han mantenido los mismos avalúos, la misma banda impositiva, tanto para los predios urbanos como para los predios rurales. De tal manera que el día 29 ya el control urbano emitió todos los catástrofes. Inmediatamente se dispuso a las oficinas de las rentas que emitan los títulos de crédito. Al momento se encuentran emitidos todos los títulos de crédito de los predios urbanos y rurales. Tenemos un total de usuarios en cuanto se veía al predio rústico de 12.724. Son los usuarios del predio rústico. También tenemos del predio urbano con un total de usuarios de 10.835. Toda la información está lista. Tenemos en la computadora una mesa de información que está en la parte baja para que la ciudadanía se acerque con toda la confianza a consultar a los valores que tienen que pagar. Y al momento ya del día de ayer se ha comenzado ya con los cobros. De tal manera que no ha habido ningún incremento en cuanto se refiere a los predios urbanos como rurales. Para facilitar el pago existen cinco opciones a elegir. Tres ventanillas en los bajos del municipio y también se puede hacer en dos entidades financieras, expresó. Aquí tenemos unas ventanillas, tenemos aquí tres ventanillas aquí en la municipalidad. Y además están disponibles también las cooperativas que puedan hacer a los usuarios, las facilidades que se dan a ellos. Entonces, tienen todas las facilidades de hacer cualquier ventanilla que crean más conveniente. Tenemos en la cooperativa La Merced, Jardín Azuayo, y que estamos a la fecha disponibles. Este mes de enero es el mejor mes para pagar con los mejores descuentos, explicó. Bueno, los descuentos van a darse progresivamente, comenzamos con el 10%, y eso va deduciendo hasta el mes de junio. De esta manera que hasta el mes de junio comenzamos, va bajando del 10 al 9, al 8, así, va bajando. Y el mes de julio ya comienza a causar los intereses. Entonces, hasta junio tiene la opción la gente de pagar sin intereses, con descuentos. Lógicamente, en la fecha que paguen, se van a hacer ya que haya dado el descuento, de acuerdo al porcentaje y el mes. Juan Cabrera concluyó haciendo un llamado a cumplir con los pagos por los predios de manera oportuna. Llamo a toda la ciudadanía, a los usuarios de los predios urbanos y rústicos. Casi que con toda la confianza que se da, nuestra administración no ha subido en absoluto nada, nada. Todo se ha mantenido igual, las bandas impositivas, como les dije anteriormente, la banda impositiva, tanto para el predio rústico como para el predio urbano. Igual, también los avalúos son los mismos. Entonces, no se ha subido. Ahora, si es que, por ejemplo, ha habido una... Se ha actualizado alguna información. En cuanto se me dijo usted, por ejemplo, no estuvo contemplado una vivienda en un cierto predio, entonces ahora se le ha incluido la vivienda y, por ende, sube el valor de la vivienda a la valor del terreno. Entonces, lo único que ha variado, además, se mantiene todo. Inclusive, los montos de presupuestos se mantienen similares a los del año pasado. Porque la misma cuotada establece que la revisión de los títulos de los predios se realizará cada bienio. En este caso, la revisión se hizo para 2024 y 2025. Y ya, digamos, está en vigencia este ratito. Igualmente, el Consejo aprobó la ordenanza para que entre en vigencia los nuevos predios. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.